Hola que tal, el día de hoy vamos a dedicar el canal a textos apócrifos, pero que es texto apócrifo? bueno la real academia española determina que apócrifo significa no auténtico y desde el punto de vista sacro o de la iglesia en este caso la católica que es la que así los ha clasificado bueno significa que son textos que no tienen validez por no ser inspirados por la divinidad yo me pregunto cómo comprueba la iglesia católica que estos textos son inspirados por dios por ejemplo de los cuatro evangelios tres sinópticos y uno diferente en la manera en que fue redactado cómo ha determinado la iglesia que efectivamente fueron inspirados por dios tendrán una máquina un escáner o a lo mejor tienen un doctorado en leer mentes pero yo hasta ahorita no conozco un medio para comprobar que efectivamente la divinidad está inspirando textos históricamente tenemos el relato de los diez mandamientos que fueron entregados por Jehová y Yahvé a Moisés pero bueno ese es punto y aparte pudo haber sido una historia que Moisés se inventó para poder liderar el pueblo hebreo y poder sacarlos de la esclavitud en egipto bueno es cuestión de fe yo creo que hay seres celestiales seres iluminados que nos regalan un conocimiento actualmente hay muchas teorías psicológicas este señor Gustavo Jung fue el primero en innovar con una teoría llamada el inconsciente colectivo esta teoría prevé que hay situaciones hechos tiempos lugares en el mundo similares donde se interpretan situaciones de la misma manera él hablaba mucho de los sueños y decía por qué es tan común que por ejemplo aquí en China se crea que soñar con que te están quitando un diente pues sea determinada cosa o soñar una boda por ejemplo hay muchas partes del mundo donde soñar una boda es muerte no entonces por qué lo que la gente por qué lo relaciona así él menciona que hay una información que anda merodeando el espacio yo en lo personal creo que los seres humanos somos una radio tenemos una conectividad con señales o frecuencias que no vemos y no oímos con el oído nos comunicamos quizás mentalmente con otras personas otros seres humanos o quizás con otros seres de otras dimensiones como lo hacemos yo creo que lo hacemos a través de nuestro cerebro nuestro cerebro es una máquina es la radio que va sintonizando dependiendo de tu estado de conciencia tu estado espiritual puedes llegar al momento en que en que alguien te regala te ofrece te comparte un conocimiento yo he sido consciente de esos sucesos principalmente cuando cuando oro entonces yo creo que si hay textos inspirados no se pueden explicar digamos que científicamente pero teológicamente psicológicamente o quizás filosóficamente pudiéramos definirlo así creo que nuestros cinco sentidos nos ayudan a a estar en comunicación con nuestro medio ambiente pero tenemos eso que llaman el sexto sentido es nuestro cerebro que a través de nuestros cabellos llegan a sintonizar algunas informaciones que no son para el común de la gente no somos como la televisión cuando está descompuesta que no quiere agarrar la señal y entonces le agarras un gancho de metal y le conectamos en donde va el el enchufe de la antena le ponemos un gancho y mágicamente la tele sintonizaba haciendo las veces de una antena yo creo que así nuestro cabello hace las veces de esa antena que se conecta a nuestros a nuestros terminales nerviosas no del cerebro y por eso logramos a veces cuando estamos en en meditación en oración la comunicación con otras dimensiones y bueno regresando al tema de libros apócrifos tenemos bastantes no que la iglesia no reconoce y que han estado saliendo a la luz a través de los años tenemos por ejemplo uno que me gusta mucho que es el evangelio gnóstico de santo tomás el que dijo que hasta no ver no creer que inclusive hay textos donde ahí se percibe que fueron escritos por el mismo jesús porque porque cuando los evangelios sin ópticos hablan de las cosas que hacía jesús hablan en tercera persona sin embargo este evangelio gnóstico incluye oraciones en primera persona y bueno tenemos algún otro grupo de evangelios muy añejos por ejemplo el libro de enoc por ahí tenemos también el libro de noé o el evangelio de noé pero sustancialmente el libro de no me llama mucho la atención yo creo que que la iglesia católica prohibió estas estas escrituras porque nos daban información adicional que en aquellos entonces era materia controversial para la iglesia y la ciencia no que estaba incipiente no no emergía como tal el que era científico era era brujo y lo mandaban a la hoguera entonces pues realmente la ciencia tardó mucho tiempo en llegar la ilustración y todas estas situaciones que hicieron que pues que hoy tengamos información como ahora este medio por el que le estoy hablando que es un magnífico medio de comunicación como lees la internet el youtube o como dicen algunos el youtube y pero qué les puedo contar el libro de noc empieza muy semejante a lo que es el génesis de la biblia sobre todo me llama la atención la parte donde dice que los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas y entonces bajaron y procrearon con ellas algo que estaba prohibido si tú revistas bien tu biblia y algunos otros escritos como escritos sumerios de antaño le recomiendo leer a Sitchin te vas a dar cuenta que que para dios era muy importante que no hubiera mestizaje entre los seres ángeles angélicos o angelicales y del ser humano entonces esta prohibición si tú no hacías caso a esta prohibición pues estabas pecando por eso los ángeles caídos no que en realidad no son demonios son ángeles que se enamoraron de una humana hasta ahí hasta esa parte del génesis que a ver les voy a decir cómo está en la biblia este texto lo tenemos en el génesis 6 versículo 2 que dice los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran bellas o hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas ellas y bueno si tú lo revisas esto en el libro de noc vamos a ver que hay algo similar curiosamente en el libro de noc en el capítulo 6 igual que en la biblia dice 1 así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres les nacieron hijas hermosas y bonitas y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros vayamos y escojamos mujeres de entre ellas y engendremos hijos que son los vigilantes es un tema un poquito increíble pero yo creo que es cierto cuando señor maussan presenta sus ovnis que andan aquí vigilando la zona él dice que andan merodeando no nos quieren dar una señal o algo así bueno esos vigilantes toda la vida han existido esos seres anunnakis como los menciona sitchin siempre nos han estado vigilando somos sus hijos predilectos si aunque para algunos de ellos somos el 666 la señal de la bestia en 666 somos el pecado original y nos aborrecen no pero para otros si somos nos consideran hijos hijos de hecho de acuerdo a este texto y de acuerdo a muchos que puedes leer en el libro perdido de enki y en el 12º planeta te vas a dar cuenta que nosotros somos una raza híbrida cruzada entre un ser anunaki y un ser terrestre que yo me imagino que era un astralopithecus un changuito todavía todavía no teníamos inteligencia como tal ellos nos vinieron a moverla la evolución y bueno estos vigilantes bajaban veían a las muchachas hermosas y procreaban con ellas entonces narra aquí el libro de no que fue elegido por dios para echarles en cara a los gigantes que esto no podía hacer y echarle en cara a los vigilantes que eran ángeles caídos de que esto no podía seguir así no debía haber cruce entre razas no y entonces un buen día deciden llevarse a enoc a la nave obviamente de los vigilantes que aún eran fieles a llave o jehová y narra claramente que conforme se sube a la nave él se ve que la nave tenía tenía ventanas como si fuera un avión normal o una tripulación que va al espacio que tiene ventanales para poder ver hacia el exterior y bueno lo que pasa es es muy interesante él empieza a describir cómo empieza a ver por la zona donde vive si y de repente empieza a ver las montañas que están cerca de la zona pero la manera en que narra de entender que las ve desde arriba que esto quiere decir que él estaba alejándose de la de la tierra llegando a la atmósfera y después se supone que salió de la atmósfera y inclusive ve los ríos y ve el continente como tal él lo narra de una manera un poquito rara porque él no era una persona como nosotros que vamos a la escuela vamos a la universidad y conocemos los que hay relieves que hay montañas que ríos la geografía en general y bueno él describe de una manera abrupta lo que veía pero si lo que da a entender de entrada es que él voló otra cosa que de entender es que la tierra era redonda pero algo más importante todavía es que lo empiezan a ilustrar en las materias pero me llama la atención que cuando llega con Uriel que es uno de los de los ángeles o visitantes este Uriel era un experto en astronomía y le empieza a enseñar las dos luminarias una es la luna otra es el sol obviamente les empieza a enseñar sus fases en el cálculo que Uriel le da a Enoch que esto sería para que ustedes lo lo chequen capítulo 78 versículo 9 Uriel le dice a Enoch que en ciertos meses la fase de la luna dura 29 días pero que en otros dura exactamente 28 que son los 28 días que nosotros conocemos de la fase de la luna y que en base a ellos se mueven muchas cosas aquí en nuestro planeta por otro lado también le enseña las fases del sol y cómo debe de contar los meses sorprendentemente al final le dice que un año consta de 364 días si se fijan ustedes actualmente nuestro cálculo de lo que es un año está en 365 o sea realmente es un día no es nada no la diferencia que este libro antiquísimo comenta sobre cuánto dura un año cuestiones como estas pues no las teníamos que saber porque antes creíamos nos decían que la tierra era plana que había abismos que estaba soportada por una tortuga gigante un elefante o el famoso atlas hay un montón de mitos nos decían también que la tierra era el centro del universo y que giraban los planetas y el sol alrededor de ella actualmente sabemos que todo eso es mentira esta es una de las razones por la que los libros apócrifos se fueron de la biblia los desconectaron porque porque nos daba información adicional sobre nuestro origen sobre las ciencias y son cosas que ellos en ese momento no querían que supiéramos y bueno la intención de este de este documental es que ustedes no solamente tengan una sola base histórica de los hechos sino que puedan referenciar en otras bibliografías otros hechos que que van alineados finalmente van alineados con lo que tú conoces como que es la biblia pero que inclusive son más antiguos y bueno te dan información importante sobre tu tu pasado humano y no humano y sobre todo que te des cuenta que toda la vida te han tomado el pelo y nos han enseñado cosas que no son ciertas hasta el día de hoy seguimos con desinformación seguimos dependiendo del sistema que nos crearon y bueno yo te invito a que lo conozcas un poquito más a través de estos libros apócrifos y tú tomes tu propia decisión al respecto hasta la vista